¿Qué es la sesión? Seguramente en unos días más llega y que de esa manera se va a poder analizar en las comisiones y llevar adelante todo el proceso de los instrumentos legales que necesita el Poder Ejecutivo para encarar este nuevo año. Y bueno, lo otro importante que se ha tratado ha sido la ley de la emergencia de la obra pública en todo el territorio provincial, una ley en donde, bueno, ustedes bien saben que en virtud del periodo de inflación que estamos viviendo en el país, la provincia no está ajena, ha afectado a la parte social, pero principalmente a la obra pública, ¿no? Porque hoy en este momento la ley vigente que tenemos hace de que, bueno, la obra se puede encarar y que hay un sistema de actualización de obra. Pero ¿qué pasa? Esa actualización no permite llegar a los valores reales de la construcción porque lamentablemente nos encontramos con que se hace superado el 5% del incremento de la inflación, recién dispara esta ley, se toman algunos ítems y otros no, entonces hace que el desarrollo ciudadano sea importante. Y se ha visto resentida en todo el territorio de la provincia el ritmo de obra pública. Y en algunos casos ha agravado en una situación que vemos que lamentablemente están a punto de paralizar, tanto obras nacionales como provinciales. Y es por ello que el gobierno provincial, en virtud de esta situación que se está planteando, que creo que a fin de año se planteaba ya una paralización de varias obras, ha tomado la decisión de afectar fondos provinciales, que eso también es bueno decirlo porque San Juan ha decidido seguir haciendo obra pública en todo su territorio, y ustedes lo pueden ver, están construyendo barrios, están haciendo obras como el hospital, están haciendo obras como la ruta, y esto que está generando. Y bueno, tiene que actualizar. A veces esto se plantea sin conocimiento de causa que es producto del gobierno de turno, que esto, que lo otro. Hoy, lo que está haciendo el gobierno provincial, y lo invito también a los gobiernos municipales, si tienen obras ellos municipales, a establecer este mecanismo de esta ley, a los que puedan actualizar y que puedan llevar adelante. Porque estas paralizaciones, estas demoras, bastante de las obras, se aducen principalmente a esta consecuencia. Entonces, resolviendo este tema, comienza a normalizarse todo y empiezan a avanzar. Hoy los empresarios, nos guste o no nos guste, no van a poner más plata de la que han puesto a los fines de continuar, terminar la obra o arrancar la obra. Entonces, en este sentido, es muy bueno decir lo que esta ley le va a permitir a la provincia oficinarse un poco y avanzar.